Luna de medianoche Esta noche yo a ti he contado mis penas Dile por Dios lunita que soy su eterno enamorado Y que si no regresa a mi lado seré uno de tus luceros Porque estando en el cielo por fin se acabarán mis males Y entonces podré gritar con fuerza y decirte Luna de medianoche Yo sé que volverás cuando ya el nubarrón se haya desparecido Y me iluminarás con todo el esplendor Desde que ahora me escondes Porque sin tu luz presiento que ya estoy perdido Que la fe y las esperanzas se han extinguido Que sin ti ya nada soy luna de medianoche Julián, Carlos y Julio Dos hijos de Atencia Música Música Aquella hermosa noche cuando la conocí La confundí contigo, lunita bella, luna de abril Música Era de medianoche También dijo quererme y creí Y ahora me desconoce Me esquiva la mirada y se va Perdiendo como te pierdes tú En aquel profundo gris azul En aquel profundo gris azul Como mi desespero Y yo aquí que me muero por ver Sus ojos soñadores Y al fin Poderás y extasiarme en su luz Y la de sus luceros Música Yo sé que volverás cuando ya el nubarrón Se haya despadecido Y me iluminarás con todo el esplendor Ese que ahora me esconde Porque sin tu luz presiento que ya estoy perdido Que la fe y las esperanzas se han extinguido Que sin ti ya nada soy luna de medianoche Música Rafael y Nando Montalvo Amigos Música 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 Música